Hola, ¿qué tal amigos? Le habla Carlito Guadalupe. Quisiera dar unas cuantas palabras en memoria de mi hermano Percy Guadalupe. Hoy, 24 de noviembre, celebramos un año más de su partida. Hermanito Percy, sé que desde el cielo nos iluminas, y es un año más que no te tenemos entre nosotros, pero siempre vivirás entre nuestros corazones. Hermano lindo, te extrañamos mucho, yo como hermano, te extraño mucho tus consejos, tus enseñanzas, tu forma de vivir, te extraño mucho. Sé que desde el cielo nos derramó muchas bendiciones. Nosotros acá en Lima, en la tierra, haciendo lo mejor para salir adelante con la orquesta. Bueno hermanito, hoy te recuerdo mucho más, porque un día como hoy fue que partiste desde el cielo y ya no está contra nosotros. Tu hermano Carlito es que te quiere mucho. Y hoy, 24 de noviembre, todos recordamos tu partida. A nombre de la orquesta, los internacionales, Selecta, hermano Guadalupe, siempre te recordamos y espero que siempre, 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 vas a estar en nuestros corazones. Te amo hermano. Gracias. 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 Gracias.